Es increíble. ¿Qué? Estuvimos juntos, pero cuando me quedo en la casa gritas no. Te vas a España y hablás mal de mí. Pero vos sabés por qué. No, está bien eso. No, no, no. No, está bien, está bien. Vos sabés por qué cada una de esas cosas. No, listo. Hola. ¿Querés maté? Sí. Bueno, toma. Acabás de tomar vos, ¿no? Sí. Ah, ese era mío. ¿Qué me decías? No me voy a dejar basuriar por vos. ¿Qué me decías? Que no me voy a dejar basuriar por vos. No soy gracias a ninguna mujer. ¿Qué tarada que sos? No soy tarada. ¿Qué tarada que sos? Sí, boludo, porque sabés que es un chiste. Todas las dos veces fue un chiste. ¿Qué dos veces? La vez que me dijiste en vivo a España que me hiciste quedar por el traje porque si no allá no me hubiesen dicho nada. Y eso, tomá, te la llevo. O sea, primero. Pero porque los hispanieles son unos tarados, boluda. ¿Se entendió que fue un chiste? Sí, bueno, ajá, pero hay gente que no te conoce. ¿Y qué me importa? ¿Y qué te importa? ¿Encima vos no te habías enojado? ¿No te habías enojado? ¿Encima vos no te habías enojado? Sí me había enojado. O sea, te la dije. Te la... Te enojaste, pero sabías que era un chiste. Te dije también lo de carozo. O sea, está bien. ¿Te enojaste, pero sabías que era un chiste? Me ponés carista. Te enojaste, pero sabías que era un chiste. Lo de carozo, hoy también. Es enjoda, boluda. Bueno, bueno. Y después... Y lo de fácil. Eso fue terrible. Ay, qué cosa. Que no se dice ni enjodame. Sí, boluda. Lo que pasa... Pa, qué sé yo. Bueno, está bien. Estás acostumbrada a ser tan lindy, tan comprador. ¡Pará! Que no se permiten cualquier cosa, pero... No sé, me emboló, qué sé yo. ¿Qué? No puedo decir que se me embola. No me puedo enojar. Porque me diga fácil, o sea... Ay, pero no te lo dije en serio. Bueno, boludo, no me gustó. Ya hablamos de esto, además. Sí, pero no... No, no la entendí. No. Es una brosa, religiosa. Pero... Preguntá a cualquier mujer y te puedo asegurar que coincidirían conmigo. Bueno, preguntá a cualquier amiga mía o gente que me conoce y no. Bueno, no sé. A mí la compañera no le molesta nada de lo que les diga. ¿Qué sé yo? Lo estoy diciendo. Pero... No sé, no me gustó si me la dijera. Es más, claro, no sé. Es más... Bueno, si te ibas en un garrón, me va a quedar así lo de ahí. Me enojaba. Pero yo sé que estuve mal en mi guitarra. Pero... Bueno... Estás muy enojada. Ay, me chupan huevo que hayas gritado. No, bruda. ¿Sabes lo que me importa? No. Yo... Yo... ¿Sabes que no querías? No querías que te vaya. ¿Vos sabés que no querías que te vaya? ¿Se notó? Dije... Dije no, no porque estaba triste de que te quedara así. ¿No querías que me digas que vaya? Alguien que me valore y no me digas que sea... Ay... 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 Bueno, pará, bueno, pará. Ahora sí te grito. Ojo que la planche quema. Chicos, ¿Solegad? Sí. ¿Te avisás? Ok. Gracias, gran hermano. Me salvaste, ¿no? Te falté decirle. Ay, mirá, está apagadísima. Ay, dice la Ubat. Pero la cambié, grande.